50 años tiene Ema García González de Naucalpan. El comentarista Rafael Aviña va a seguir trabajando con ustedes, porque no lo he escuchado. Se fue al aporreadero. ¿No sabes lo que significa, Dora? No, no sé. ¿Pues que te aporrean? No, no, no. Entonces, ¿qué? Es un plato de pescado. No, pero sí es un platillo. Es un platillo, sí. Típico del lugar. Sí, hay dos que son clásicos. Uno es la morisqueta. Más las morisquetas. Sí, y el otro es el aporreado. Son platillos michoacanos. Modelia. Sí. Y hay un lugar muy famoso donde se junta la gente a comer. Por estar pensando en una morisqueta. En la porra. Que es abajo de una iglesia. Y hay de todo, de todo. Tamales. Pozole, buñuelos, enchiladas. Es de locura el lugar. En los portales, ahí en Morelia. Ah, también. Todas las noches hay eso. Pero en Morelia hay un lugar que yo me sorprendí cuando me invitaron por primera vez. Se llama El Tragadero. Ah, ahí no hay ningún eufemismo para moderar lo que se va a hacer ahí. ¿A dónde fuertes? Sí, haz lo que viene. Entonces se fue al aporreadero nuestro comentarista Rafael Aviña porque está transcurriendo el festival de cine de Morelia. Claro, está con Quentin Tarantino. Sí. Y lo van a poner a ejercitarse con la danza de los viejitos. Está bien. Además va a estar en una mesa con Jodorowsky y no sé, en un homenaje que se le va a hacer. En el homenaje que le hacen a Alejandro. Sí, él va a ser uno de los que está ahí. Y entra a funciones a las ocho de la mañana y sale a las ocho de la noche. ¡Ay, ojitos de conejo! Qué profesión tan indigna. Sí. Tragarse todas las porquerías que se están filmando actualmente. O sí, si fuera cine selecto, cine de arte, cine de alguna manera escogido a través del tiempo, pues eso sí lo aguanta. Lo es, lo es. Es cine que se va escogiendo, cine de autor de canes. Entonces al Festival de Morelia, que creo que es el más importante del país, llega a cine escogido. Y además que es muy difícil conseguir, porque como es de autor, hicieron tres copias. Y probablemente no lleguen a ninguna. Ayer vi una interesante que se llama ¿Por qué no vivimos todos juntos? Que está ayer a Lynn Chaplin, está esta Fonda. Jane Fonda. Jane Fonda y otros tres actores franceses. Y son de unos ancianos franceses que se deciden. Que aún no lo quieren llevar al asilo sus hijos. Dicen no. Y entonces ponen su propia casa. Muy, muy bonita. Interesante. Está en francés y demás. Pero sí está muy bien. Y hablan muy bien las dos. La Geraldine y la... La Jane Fonda. Jane Fonda. Hablan muy bien francés. Pero me sorprendió. Fonda. Que pues nació en 36, 37. Está como... Sensacional. Increíble. Y Geraldine Chaplin, que nació en 1944. Mucho más joven. Está hecha una ancianita. Es que ella desde joven tiene cara de viejita. Y la Jane Fonda tiene un sistema que incluso vendió en libro, en instructivos y en... Videos. Videos. Para mantenerse. Los aerobics. La mujer tiene un cuerpo perfecto. O sea, en proporciones. Se mantiene muy bien. Lo único que luego la delata, pues es su cara, ¿no? Porque ahí es donde no... No está muy bien. Bueno, pero de repente ya la observas y ya no se ve como jovencita, ¿no? Pero el cuerpo lo tiene en excelentes condiciones. Dicen que para calcular la edad de una persona, te fijes en el cuello y las manos, que es lo que delata definitivamente. La oreja. ¿Eh? La oreja. Porque la oreja es lo único que no deja de crecer. ¿La izquierda o la derecha? ¿La de banco? ¿La de banco? De veras, la oreja es... nunca deja de crecer. Ah, bueno. También la nariz nunca deja de crecer. Sí. Pero... pero no, no... porque hay gente muy narigona o muy orejona. Sí. Sí. No, yo me fui a ver una película. Ah, ¿cómo se llama la que viste? ¿Por qué no vivimos todos juntos? ¿La recomiendas? La recomiendo. ¿Con qué calificación? Nueve. Ah, pues sí. Voy a ir a verla. Conste, después te reclamo. Yo me fui a ver... A mí desde la niñez, creo, me interesó el cine policíaco. Y cuando me dijeron algunas de las frases que reseñan una película. Me llamó la atención, me llamó la atención, el hombre de hielo. ¿No lo has visto? Ya vi los anuncios, pero no... No, 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 no. No, no, la película. El hombre de hielo es un... es un... es un asesino a sueldo. Se calcula que cometió aproximadamente 100 asesinatos. Y claro, no caben todos en la película. Pero sí algunos con algunos detalles muy sombríos. Además, es una película en blanco y negro que resalta todavía más el dramatismo de la película. Pero solo para quienes estén interesados en ese tipo de cine, ¿eh? El cine más negro. Sí, así es. Porque es un criminal que empieza... Ah, pues empieza como lo decíamos aquí. Fíjate que... Se conchaba la amistad de un poderoso del bajo mundo. Entonces este... Como lo hemos reseñado aquí... Le dice, bueno, para ser mi hombre de confianza, necesito encomendarte algo. Y le dice el otro, pues sí, ya vas. A ver, ¿de qué se trata? Tú vas a trabajar con nosotros, van a ganar muy buena lana tú y... Quienes te ayuden, te apoyen. Pero vas a tener tareas difíciles. Y el otro, pues todavía sin darse cuenta. Entonces, localizan a un vagabundo. Y le dice, lo que tienes que hacer, ten esta pistola. Es matar a ese hombre. El otro... Pues, ansioso de tener la amistad de aquellos poderosos y de ganar dinero fácilmente. Se baja del automóvil en que están teniendo esta charla. Y va y lo mata. Lo mata. A sangre fría. Un vagabundo, un miserable, un hombre que se acercó incluso a pedirles una moneda. Se baja, se sienta junto a él. Y mientras establece su confianza con él, discretamente saca la pistola y lo ejecuta. Va y se sube al carro. Y ya de ahí en adelante, es el hombre de confianza de aquel criminal que es el organizador de una serie de negocios mafiosos. Ese es el principio. Aparece ahí Winona Ryder. Es la única conocida a la que también ya se le nota el paso del tiempo. Aquella muchachita que... Trabajó en varias películas y siempre se veía muy joven, muy bonita, de rasgos muy delicados. Y aquí ya se le nota el paso del tiempo. El hombre de hielo. Me quedé con una duda, como yo no hablo ni papa de inglés. No sé si el hombre de hielo se refiere a su frialdad en todas las ejecuciones que tenía a su cargo. O si le dicen así al hombre que en una camionetita vende helados a los niños. No, es el que antes repartía el hielo en unas tenazas gigantes, bajaba el hielo y lo llevaba a las tiendas donde hubiera refrigeradores. Era el hombre de hielo. Y hay una novela muy célebre que dice, ya llegó el hombre del hielo y tiene que ver con la muerte. Ah, pues porque también este congelaba a sus fiambres. Tiene un propósito. Si tú congelas un cuerpo de un ejecutado y pasa tiempo, es más difícil saber cuándo murió y de qué murió. Yo creo que era por varios factores. Yo leí que era por la frialdad con que mataba. Pero si le sumamos que congelaba o refrigeraba a sus víctimas, bueno, ahí están los dos factores. Un hombre totalmente sin escrúpulos, sin sentimientos y por eso era el hombre de hielo. No es una película recomendable para todos porque es muy fría, muy plana. Sí, muy, muy, solamente tú que vas viendo. Además, está basado en un libro de un hombre que murió en prisión y que fue descubierto y reseña todos sus crímenes. Entonces existió, ya no vive, estuvo en una prisión de alta seguridad. Y al saber que aquello que está reseñándote la cinta de plata sucedió paso a paso, más te conmueve. Claro que sí, porque está pegada a los hechos de la vida real. Ya corran a Rafaela Viña, ya para qué lo querían. Ay, fíjate. Pues sí, pues ya tenemos aquí dos cronistas. El hombre del hielo, el hielero, es de Eugene O'Neill, nada menos. Por eso está Chaplin. Y es una obra de teatro muy importante. Tiene que ver, obviamente, con la muerte. A mí lo que más me impresionó una vez, siendo niño, es que había un comercio por ahí, por la colonia donde yo vivía, donde todos los días les llevaban el hielo y se lo ponían en la banqueta. Entonces, cuando abrían, ya metían el hielo. En plan. Pero un día cerraron o se murió el dueño de la tienda. Entonces, dejaron el hielo. Al día siguiente, el hielo ya estaba chaparrito y dejaron otro hielo. Y al día siguiente, otro hielo. Hasta que alguien les dijo, ya no dejen hielo, porque se murió el dueño de la tienda. Pero regaba los arbolitos y los praditos. Un charcazo. Porque esa es una forma también de mantener vivas las plantas que quieres conservar. Con hielito. El florero mismo. Ahí en Zaragoza, casi con Nono Alco, había una gran fábrica de hielo. Y a mí lo que siempre me llamó la atención y luego me paraba, nada más a ver cómo le hacían esos enormes rectángulos de hielo. Sí, enormes. Con el solo picayelo lo raspaban así en línea recta, sin irse chuecos y lo separaban en bloques más pequeños. ¿A qué olía? Si no me dices a qué olía, no te lo creo, porque yo pasaba también de niño frente a una página, una fábrica de hielo. No recuerdo. ¿A amoníaco? Exacto. Muy intenso el aroma del amoníaco que usan. Sí, sí, sí. Efectivamente, y muchas veces un lugar, un refrigerador malaseado, huele igual.